¡Hola, hola! Bienvenidas a este video que, como pueden ver, es mi rutina de noche. Lo primero que hago es que me preparo mi té. Sí, estoy en ese proceso de dejar el café, así que lo primero que hago es prepararme mi té. Después me lo llevo a mi cuarto y lo pongo al lado de mi compu para que se enfríe. Y ya empiezo con mi rutina de desmaquillar y todo eso, así que vamos a empezar. Lo primero que hago es desenredarme todo mi cabello. Creo que esto lo tengo igual en un video de cuidemos el cabello, no recuerdo, creo que con el aceite de almendras. Ya que tengo todo desenredado mi cabello, lo que voy a hacer es darme como masajitos. Esto también es para estimular el crecimiento. Y ya cuando lo tengo así como bien masajeado, lo que sigue es dividir el cabello en dos partes. En esta ocasión voy a ocupar el aceite de sábila. Y, ups, algo se cayó por ahí. Igual voy a poner un poco en mis manitas, lo voy a calentar. Y después ya lo voy a empezar a poner en mi cabello. Lo voy a empezar a poner primero en la parte de arriba. Lo voy a igual a masajear un poco. Mi cuero cabelludo no es graso, por eso sé que yo lo hago así. Porque, ¿sabes? Se pusieron como loquillas. Pero no, mi cuero cabelludo no es graso. Por eso sé que lo hago así. Y ya, yo de verdad procuro que quede en todo mi cabello. Para que ya después lo empiece a trenzar. Empiezo a trenzar desde arriba. Hacemos como una trenza francesa. No importa que quede perfecto. Lo que vamos a hacer es dormir. Así que nadie nos va a criticar si nuestra trenza no queda muy bien. Ya que tengo las dos trencitas, lo que voy a hacer es agarrar un poquitito de la botellita. Y ahora lo voy a poner en las puntas. Ahora sí vamos a empezar a remover todo el maquillaje. Lo que voy a ocupar es esta crema limpiadora desmaquillante con vitamina E de Appears. La verdad es que nunca sé como rayo se pronuncia. Y es una cremita. Así que entonces me voy a poner como un poquitín en todo mi rostro. Para que se empiece a quitar el maquillaje. Así como con pequeños masajitos. Y ya después con estas toallitas desmaquillantes. Estas son de Fresh and Soft. Me parece que son de Walmart. Pero la verdad es que estas no me gustan tanto, tanto. De hecho no me gustan nada, pero pues aquí las tengo. Y lo que hago siempre con todas las toallitas desmaquillantes es de que las desdoblo. Y me las pongo así como si fuera una máscara. Y ya empiezo a retirarme el maquillaje. Esa es la forma en la que yo me lo retiro. No sé si, realmente no sé si esta sea la correcta. Pero a mí me funciona. Me funciona también para cuidar mis pestañas, para mi rostro. Y yo soy súper, súper ciega. Así que lo que sigue es quitarme mis lentes de contacto. Aparte de que sí los tengo que limpiar porque yo los uso todos los días. Estoy en esos planes de tener también los anteojos. Pero mientras así es como estoy. Voy a quitar lo que falta del rimel y eso que se quedó en los ojos con este desmaquillante de Pons. La verdad es que sí, este me gusta mucho, mucho, mucho. Yo he visto que hay personas a las que no les gusta, pero a mí sí. Así que tomo un poquito y lo pongo en un algodón. Y ya empiezo a quitármelo. Bueno, con pequeños movimientos. A lo mejor hice súper tosco, pero es como yo lo hago ya para quitármelo completamente desde la raíz. Como que parpadeo. Y ya para quitarlo y retirarlo mucho mejor. Y ya después de que hago este ojo van a, bueno, van a notar como de todas maneras se queda rimel o parte del delineador en el algodón. Ahora con esta esponjita de celulosa de la marca Patch. Voy a empezar a limpiar todo mi rostro. La verdad es que este proceso me gusta un montón. Porque aunque mi piel van a ver como empieza a quedar así súper rojísima. Pues me gusta mucho porque de verdad siento como me elimina así toda la célula muerta. Y sí, bueno, vean ahí, vean como se me está poniendo así súper rojísima la piel. Pero ya la verdad es que siento que no importa porque pues estoy cuidando mi piel. Ya después ya me echo, bueno, agua. Y el jabón que utilizo es un jabón neutro. Si quieren pueden ocupar uno de avena o esos, pero nada más. Y con pequeños golpecitos ya me voy secando la carita. Este también tiene que ser una toalla que sea para ustedes. Y tarán, así es como queda mi carita ya sin nada de maquillaje. Como pueden ver, yo tengo como ojeritas muy marcadas. Aún tengo manchitas, pero pues realmente ya nada más son marquitas, ya no hay nada más. Ahora para hidratar los labios y empezar a protegerlos también del frío, voy a ocupar este bálsamo que lo compré en Sally Beauty. Y ya una vez regreso en mi cuarto, lo que hago pues es empezar a preparar mi cama para dormir. Yo tengo unos cuantos peluches, así que quito la vacota enorme y solamente me quedo con los que me ha dado mi novio. Y son con los que duermo, así que preparo mi cama y después paso la computadora y mi té también lo muevo para empezar a ver unos videos y estar en el Facebook un ratito. Ahí está mi cama esperándome y como pueden ver estoy viendo un video de mi amiga Sandy del canal de Beauty From Sandy. Y mientras veo los videos me tomo el té, la verdad es que me gusta más cuando el té no está hirviendo, o sea cuando ya lo puedo como que tomar y disfrutar. Ahí está Sandy explicando que tiene muchas cosas y que a su bolsa le caben un montón de cosas. Después de estar viendo videos lo que hago es checar el Facebook del canal y yo les puse una publicación de que sonreeran porque iban a salir en el video. Y las chicas fueron Tania, Nancy, Marisela, Angie, Brosita, Karen, Aroma, Conde, Claudia y Princesa Vianney. Ahora voy a ver quiénes son las que le dieron me gusta, siempre veo, no sé, me gusta mucho. Son Karina, Marisela, Princesa Vianney, Claudia, Erika la acabo de dar, Erika Atena la acabo de sonreír, Mayra Orozco, Sol Cárdenas y Nancy. Ya después de que llevo la taza de té a lavatrastes pues obviamente me tengo que cepillar los dientitos. Y ya la última llamada que siempre espero es la de Manuel y pues ahí ya me está marcando para desearme buenas noches. Ya después apago la luz y ahora sí, es hora de dormir. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, denle manitas arriba y la superen en el Facebook, en el Twitter y suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios aquí abajo, si no puedo contestarles es porque no le entiendo muy bien eso del Google Plus, pero lo voy a intentar. Les mando un besote, cuídense mucho y pórtense muy mal. Bye.